¿Qué pasa con el INEA? Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y igualmente agradecido a usted por esta oportunidad que nos brinda de poder poner en conocimiento a la colectividad y especialmente a nuestros productores de la zona rural. Así es, ingeniero. Entre las amenazas climáticas que más preocupan a los productores agrícolas se encuentran estos eventos de baja temperatura, las heladas que afectan y dudablemente a las plantas cultivadas provocando pues pérdidas en su rendimiento y calidad de los productos cosechados. En ese sentido, ingeniero Cabrera, precisamente el INEA ha estado trabajando en ese sentido desarrollando diversas variedades de productos, sobre todo de la papa, ¿no? Coméntenos, por favor, este detalle. Sí, mire, nosotros como INEA tenemos un trabajo articulado en empresa público-privado, donde está el Centro Internacional de la Papa. El INEA, la minera poderosa, a través de Asociación Pataz. Nosotros, conocedores de lo que usted menciona, de que hay muchos descensos de temperatura en determinadas regiones, y el cultivo de papa es muy preponderante, es un elemento básico de la canasta familiar. Sin embargo, se ve afectado hasta un 90 al 100% dependiendo de los descensos de temperatura y de los días que pueda ocurrir este evento. Entonces, nosotros hemos trabajado arduamente con el SIP y con Asociación Pataz, y hemos liberado una variedad del 7 de julio, que se llama INEA 333 chugaína. Esta nueva cultivar que se puso a disposición de los productores se caracteriza por su capacidad de recuperación ante eventos como el que mencionamos de descensos de temperatura, ¿no? Ahora, ingeniero, respecto a ello, ¿cuánto mejora la productividad haber desarrollado esta variedad? ¿Cómo lo puede explicar usted a nuestros oyentes? Claro, mire, hemos hecho más o menos 10, 12 años de trabajos de investigación en diferentes lugares representativos. Este, primeramente, se hizo un trabajo a nivel de invernadero a menos 4 grados de temperatura para ver su capacidad de tolerancia. Luego de esas condiciones controladas, el genotipo fue expuesto en campo abierto. Se trabajó en varias localidades de Ilpa, Huancabelica y la región La Libertad, justamente en zonas donde estamos seguros de que se va a producir un descenso de temperatura. Y hemos logrado hacer evaluaciones que hasta menos 2 grados centígrados se pueden conseguir rendimientos de 15 a 22 toneladas, a diferencia de los cultivares locales, que solamente se consigue 2, 3 toneladas porque pueden perder hasta un 70, 80% de su rendimiento. Entonces, este genotipo, aparte de su corto periodo vegetativo, entre 110, 130 días, nos da esa facilidad de que tiene una alta capacidad de recuperación, así sea afectado hasta menos 2 grados centígrados. Y esto, indudablemente, ingeniero, según lo que usted nos está explicando, mejora la productividad, ¿no? En cuanto a los problemas que han tenido muchos productores, sobre todo de papa, en estos últimos años. Creo que podríamos decir, se asegura la productividad. Se asegura. Porque, claro, la mejora involucra un incremento, ¿no? Yo tengo 10 y he logrado 12, 15. Entonces, aquí lo que tratamos es que, a través de este cultivar, asegurar a la producción, pues, las mermas, que se vean reducidos justamente por ser afectado al cultivo por un descenso de temperatura. Ahora, ingeniero, nosotros, pues, tenemos muchas variedades aquí en nuestro país de la papa. ¿Se suma una nueva variedad, lo que usted nos está explicando? Sí, mire, en variedades mejoradas que se han venido desarrollando desde el año 1955, con Renacimiento, ahora debemos superar las 106 variedades, ¿no? Hace poco se publicaron también 3 variedades que fueron liberadas por el Centro Internacional de la Papa, justamente variedades que tengan aptitud para procesamiento, ¿no? Es otro de los temas que el país adolece de tener papas que puedan freír bien. En este caso, ya se ha liberado de las tres, creo que dos variedades con esa aptitud. Entonces, el proceso de mejoramiento continúa. Hay algunas variedades que se irán desapareciendo por falta de mercado, porque se volvieron susceptibles a factores bióticos, o porque hay variedades que puedan ser de menos periodo vegetativo y que puedan tener, inclusive, mejores rendimientos, ¿no? Ahora, en lo que respecta, ingeniero, a este año, ¿cuántas variedades ya se están lanzando? Creo que dos, ¿no? Porque anteriormente habían lanzado una última este año. Sí, el INEA, a través de sus estaciones experimentales en Sierra, básicamente Puno, Andenes, Cusco, Ayacucho, Canán, Huancayo, Santana y Baño del Inca, somos los encargados de poder hacer un trabajo bastante intenso sobre el mejoramiento genético. Y como usted le dice, bien lo menciona, en Puno, una variedad, y aquí en la zona norte también otra variedad, ¿no? Ahora, este trabajo de mejoramiento genético da muchos años, ¿no? A muchos profesionales y se hace paulatinamente. Es un trabajo muy intenso, ingeniero. Sí, es un trabajo que empieza desde ubicar los parentales, vale decir, los papás, ¿no? Este, qué genotipos o qué variedades aportan este tipo de genes que tengan esa capacidad de tolerancia y de recuperación. Una vez identificados los parentales, se hace una cruza en condiciones de invernadero. Luego se extraen, pues, la semilla sexual, las familias. Estas familias que pueden ser 500 mil, 400 mil, se hace un trabajo ya escalonado en diferentes ambientes. Se va probando, pues, este, por decirles 100 genotipos y se va haciendo una presión de selección justamente bajo el factor que estamos queriendo el objetivo, ¿no? El factor objetivo, en este caso, tolerancia a heladas. Entonces, hacemos unas pruebas con variedades locales, las más difundidas. Y podemos hacer estudios comparativos por varios años en varias localidades con un fundamento científico, ¿no? Utilizamos diseños experimentales. Una vez que logramos entre dos o tres genotipos que sobresalen frente a los demás, hacemos ya las pruebas de DHE, ¿no? Que son distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad. De tal manera, para poder demostrar científicamente que el genotipo que se ha obtenido es diferente a los que ya existen, homogéneo en su producción y estable, sobre todo, en su rendimiento. Ahora, ingeniero, este trabajo se realiza, pues, en la Estación Experimental Agraria de Baños del Inca. Por ello, ¿esta nueva variedad se lleva el nombre de bañosina? ¿Es así? No, bañosina es otra variedad que lo obtuvimos en el 2014. Esta se llama chugaína. Ah, chugaína. Inía 3-3 chugaína en honor al distrito de Chugay de la provincia de Sánchez Carrión. Ah, ya, ya. Entonces, se suma a esta en Baños del Inca. Entonces, ¿cuántas variedades ya hasta el momento se está sacando, ingeniero? A ver, en el 2014 empezamos con una variedad que también fue probada en Huancabelica, Huancayo, Capsay, es una variedad que tiene alto contenido de fielresín. Luego, producimos la Bañosina, Lujanita, Guayro Amazonense, que es una variedad muy importante para la región Amazonas. Y este año, o sea, de 2014 a 2023, nueve años posteriores, hemos sacado la variedad Inía 3-3-3 chugaína. Y vuelvo a mencionar que los actores directos de esta nueva variedad están en el Centro Internacional de la Papa, Acción Pataz e Inía. Ahora, ¿estas nuevas variedades contienen los mismos beneficios para la alimentación, ingeniero? Sí, mire, esta variedad tiene casi 22% de materia seca, lo que asegura que es una variedad muy aceptable, de muchas bondades alimenticias. Ese es otro de los factores que tenemos cuidado, ¿no? Porque normalmente algunas variedades pueden tener tolerancia a heladas, pero tienen alto contenido de blicoalcaloides. Entonces, evitamos de que saquemos variedades que tengan alto contenido de blicoalcaloides. Y para eso hacemos una serie de pruebas culinarias, de tal manera que podamos precisar el genotipo que no solamente tenga productividad, tolerancia, sino calidad. Ahora, finalmente, ingeniero Cabrera, y los agricultores son constantemente capacitados para ello, ¿no? Así es, estos trabajos se hacen también con un enfoque de selección participativa varietal. ¿Qué significa esto? Utilizar los terrenos de los propios agricultores con la tecnología que también ellos puedan conducir y de repente una réplica, de tal manera que es un tema de aprender haciendo. Entonces, ellos ya desde una etapa temprana van conociendo al genotipo, van viendo sus bondades. Entonces, eso nos ayuda a nosotros que el proceso tenga mayor seguridad. Nosotros vemos el fundamento científico desde el punto de vista de los análisis estadísticos que hacemos y recibimos también la apreciación del agricultor, ¿no? Arquitectura de planta, forma de tubérculo, color de tubérculo y finalmente la calidad culinaria. Ahora, esta variedad que es, ya usted lo ha explicado muy bien, resistente a las bajas temperaturas, pero también al mismo tiempo están incluidas las resistencias a plagas y enfermedades. Bueno, la papa siempre es afectada por una enfermedad que está a nivel mundial y en nuestro país creo que más o menos el 47% del área es afectada por rancha, ¿no? Entonces, esta variedad también tiene ciertos niveles de resistencia, ¿no? Ciertos niveles de resistencia. Hay variedades que pueden tener alta resistencia, mediana resistencia o moderada resistencia. Toda esta variedad se comporta como moderadamente resistente a la rancha, pero sí tolerante a las heladas. Bien, ingeniero, muchas gracias y felicitaciones, pues, por el trabajo que ustedes vienen realizando desde muchos años. El ingeniero Héctor Cabrera Hoyo, director del Instituto Nacional de Inocencia Agraria y NIA Cajamarca, por esta dedicación que se hace, ¿no?, para el beneficio de nuestra agricultura y, sobre todo, en estos tiempos que nos golpea tanto el clima y, indudablemente, ha golpeado también al sector agrario. Geniero, felicitaciones nuevamente, un abrazo y gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted y reafirmo, es un trabajo que demuestra la alianza público-privado, ¿no? Tu centro internacional, asesor Patás y productores también, autoridades locales. Muchísimas gracias. Es muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes.